Música Años antepasados pues cuando estábamos más joven no abundaba cantidad de animales Antes había más leña, por ejemplo esta que le llamamos leña de tinto, pues se fue acabando Seguimos acabando con nuestros bosques Justamente donde estamos ahorita había otra línea de caza Antes había un parque que tenía árboles, tenía un árbol, lugares La tierra perdió 230 millones de hectáreas de bosques entre 2000 y 2012 De mantenerse las tendencias podrían perderse hasta 170 millones de hectáreas al 2030 Imaginemos que desaparece un bosque del tamaño de Alemania, Francia, España y Portugal juntos Es vital que lo entendamos Los árboles no son solo madera Las pérdidas o ganancias de bosques modifican muchos aspectos de nuestra vida De tu vida, la de tus hijos, tus papás, tus amigos, de todos Los bosques están relacionados con la sociedad humana, su economía global y la recuperación de la tierra Más de mil millones de personas dependen de los bosques Y más del 90% de quienes viven en extrema pobreza requieren de ellos para subsistir Juegan un papel fundamental en la estabilización del clima, el suministro de alimentos, madera, medicamentos, la regulación y limpieza del agua Y mantienen gran parte de la biodiversidad Si los bosques desaparecieran, el nivel del mar aumentaría más rápido Habrían más huracanes, más inundaciones, más sequías, más calor Muchas especies de animales y plantas desaparecerían y aumentaría la pobreza Por esto, se propone que la pérdida de bosques debe ser reducida a cero en 2020 Empezó a derrumbarse la tierra Ahí donde se ve la orilla del río había en casa Ahí vivía gente Pensamos que por la corriente que trae el río ¿Por qué más puede ser?